Noticias del Táchira De la revolución en este momento Nuestro presidente Nicolás Maduro En apoyo a la decisión que ha tomado En cuanto al llamado Al Consejo de Defensa de la Nación Al Codera Para resolver y así lo demostró De manera estratégica, oportuna y eficiente La resolución De la divergencia que existió Y que se presentó, la controversia Que se presentó entre los poderes Esto demuestra la capacidad De ejecutivo, como permitir Que estas diferencias se puedan subsanar En el marco de la democracia Esto demuestra que en Venezuela Hay una democracia permanente Que se practica procesos democráticos Y dio solución de manera pacífica A esta diferencia de visión y de opinión Nosotros decimos desde el Bloque de la Patria Que apoyamos la decisión Del presidente Nicolás Maduro Apoyamos la decisión del Codera Apoyamos la decisión Y el manifiesto del Tribunal Supremo de Justicia Y hacemos el llamado A la Asamblea Nacional A que se ponga en Estado de Derecho A que salga del desconocimiento De la Constitución En la cual está en este momento Permanentemente sumida Y que debe salir de allí Y debe asumir la responsabilidad Ante el pueblo Y ante la Constitución De la violación del Estado de Derecho Desde que desde la Asamblea Nacional Lo están haciendo El pueblo del Táchira El pueblo de Venezuela Se lo reclama Dejen de estar apostando Al golpe de Estado Dejen de estar apostando A la violencia Y a la confrontación Mientras hoy El pueblo que ama a la patria Está en la plaza De todos los países Llamando a la paz A la libertad Al reconocimiento De la Constitución Porque la Constitución Está bien contemplada En el preámbulo de la misma Que esto es una patria Y un país Que se ha declarado Libre Independiente Pero que sobre todo Practica la autodeterminación De los pueblos En esa misma dirección Nosotros salimos entonces A la defensa de la misma Y decimos a estos señores Que no siguen apostando A posiciones a patria Que no siguen apostando A las intervenciones extranjeras Y que no siguen apostando A la violencia Y a la confrontación Que la única salida es La paz La sana comienza Y trabajar en conjunto Para garantizar El desarrollo de nuestra patria Para garantizar La respuesta A nuestros pueblos Bueno nosotros ya Hemos aprobado un acuerdo De todo el bloque De la patria El bloque parlamentario De la patria Un acuerdo que lo haremos Llegar al tribunal supremo Lo haremos llegar A la misma asamble nacional Lo haremos llegar al pueblo Estamos desplegados Por todo el territorio Tachirense Dando a conocer La realidad De lo que está sucediendo Y cuál es Realmente el interés Que tiene El bloque opositor En la asamble nacional Y que tiene la oposición En Venezuela El presidente Nicolás Maduro Desde el Táchira Junto a nuestro gobernador El señor Gabriel Mamora Está Este bloque de la patria Está el pueblo revolucionario Que ama esta patria Defendiendo y a su lado Siempre apoyando En las políticas Que garanticen El cumplimiento De la constitución Y la mayor suma De felicidad posible Para el pueblo del Táchira Y el pueblo de Venezuela Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira